Primero agarramos un ají amarillo que esté así fresquito, le cortamos la parte del tallo, si por ahí tiene la punta un poco verde también se la podemos cortar y después vamos a cortar esto a lo largo. Lo importante es utilizar un cuchillo bien afilado que haga el trabajo solo y después con una cuchara vamos a jalar las pepas y las venas. Cuanto más venas dejemos más va a picar y viceversa si sacamos todas las venas que son todas las partes blancas y todas las pepas no va a picar casi nada el ají.